Hace que con el tiempo transcurrido y las filtraciones de agua que están experimentando algunas de las criptas, pues esos cajones se han deshecho y es prácticamente imposible recuperar un esqueleto completo de un fallecido. Y todas esas cosas el gobierno las sabe, pero aún así está empeñado en seguir adelante. Para analizarlo más detenidamente, tenemos con nosotros a nuestro colaborador Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches y bienvenido a Los Intocables. Muy buenas noches. Bueno, una vez que Sánchez sacó los restos de Franco en contra de la voluntad de sus herederos y en contra, por cierto, de la orden que en su momento dio Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, por la que se enterró al dictador en el valle, parece que Pedro Sánchez tuviera el Valle de los Caídos como comodín para distraer la atención de otros temas que igual le interesa que no se hable de ellos, ¿no? Sí, ciertamente. El franco comodín está siendo utilizado en situaciones como la actual, en la cual, bueno, tenemos una inflación de más del 10%, un endeudamiento que se acerca al 130% del PIB. Es decir, es como ese as en la manga que se saca en su momento Pedro Sánchez para intentar acallar bocas y agitar a sus bases, pero ya hemos visto, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, por mucho que han agitado el franco comodín, pues los que antes votaban socialista, pues ahora votan centro-centro-derecha, ¿no? O derecha. Lo cual demuestra que al final la gente ya no es tan tonta como pudiera parecer o creer el señor Pedro Sánchez, sino que ya está dando cuenta y, de hecho, bueno, en Twitter, cuando salen estas cuestiones por las mofas, las burlas, frente a Pedro Sánchez, pues son cada vez más multitudinarios. Pero bueno, él, cuando se le agotan los argumentos, pues saca a Franco, a Putin y a Franco. Ya es solamente lo que le queda. Pues efectivamente, porque, bueno, por lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, evidentemente, es así como usted dice, don Guillermo. Otra cosa que quería plantearles, en su opinión, ¿cuándo calcula usted que el gobierno va a meter el acelerador con el tema de las exhumaciones en el Valle de los Caídos? Bueno, vamos a ver, ahora mismo el asunto está judicializado y muy lejos de que se dé esa luz verde, ¿no? Porque ahora mismo cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que, por supuesto, se va a interponer, porque no estamos de acuerdo con la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, dicho sea con todo el respeto, porque entendemos que lo que quiere hacer, digamos, el gobierno no es lo que dice en su recurso que ha sido aceptado por la sentencia del PSJ de Maré, que es huecos, quiere hacer verdaderos boquetes, butrones y cagarse la estructura. Entonces, bueno, pues la primera cuestión es el pleito, que está vivo, pero luego realmente también está el interés legítimo que tienen, por supuesto, los familiares que ya han manifestado abrumadoramente y mucho más de los que quieren, de alguna forma, sacar los restos de sus familiares, que ellos no quieren que se toquen sus restos, porque para ir a buscar familiares, pues van a tener que remover muchos huesos, porque realmente, y además por el deterioro, como bien has comentado, pues se han juntado muchos huesos. Una parte que ya hay informes forenses que dicen que solamente se van a poder localizar por las pruebas de ADN, dadas los años transcurridos y las circunstancias de mal mantenimiento del Valle de los Caídos y de esas criptas en concreto, pues va a ser muy difícil localizar todos los huesos, sino solamente los principales, como lo que son fémures o los cráneos, ¿no? Con lo cual, al final, realmente lo que pasa es que este gobierno, pues está en la propaganda, está en la agitación, está en la caleborroca, porque es un gobierno caleborroca, ya lo estamos viendo en el campo de la memoria histórica, y lo que quiere, pues, es tirar cóctel molotov políticos diciendo que mañana lo van a hacer, cuando, como digo, esto está muy lejos de llevarse a cabo, porque realmente hay muchos intereses que todavía la justicia no entra a valorar, y aunque le molesta a Sergio Pedro Sánchez y a Bildu, España sigue siendo un Estado de Derecho y, desde luego, los tribunales, esperemos que en este caso no fallen como fallaron en el caso de la exhumación del Generalísimo Franco. Sí, porque además de todo eso es que resulta que de los 33.000 cuerpos que se trasladaron allí en cajones de 10, hay cajones en los que con tiza o con pintura se anotó la procedencia de los restos, la procedencia geográfica de los restos, de dónde venían esas personas, pero hay otros muchos cajones donde eso no se apuntó y tampoco figuran los registros que se conservan en la propia basílica del Valle de los Caídos, y hay otros cajones donde sí se apuntó la procedencia de los restos, pero el deterioro por el paso del tiempo y las filtraciones del agua han destruido la madera y, por tanto, esas anotaciones, lógicamente, también se han perdido. Por tanto, evidentemente, don Guillermo, es muy difícil encontrar el esqueleto completo de una persona que está enterrada entre otras 33.000, pero al margen de eso y con toda esa dificultad, el gobierno parece seguir adelante. Y una empresa de tal envergadura, los informes del propio Ministerio de la Presidencia reconocen que el coste de toda esta macrooperación de ingeniería forense para encontrar apenas 60 cuerpos ascendería a nada menos que 238 millones de euros y quisiera trasladarle su opinión de que, estando la economía como está, es el momento de gastarnos 238 millones de euros en esta macrocampaña forense sin precedentes en la historia de la humanidad, yo diría. Vamos a ver, la mayoría de estos familiares que, después de tantas décadas, están pidiendo recuperar los restos, hay que decir que han pasado prácticamente 80 y tantos años. Todos están siendo manipulados por abogados memorialistas, defensores de derechos humanos, que pertenecen a chiringuitos memorialísticos, como creo que se llama Eduardo Rand, me parece, y otros tantos, y luego también hay otros forenses arrimados al poder, como Francisco Echevarría, un subvencionado, una persona que ha incumplido la ley de incompatibilidades como asesor de memoria histórica porque ha estado en cargos de empresas mercantiles que se dedican lucrativamente a estas cuestiones, porque al final lo que vemos aquí es que hay un chiringuito, hay un chiringuito que quiere dar una forma, igual que antes eran los seres en el PSOE en Andalucía, pues ahora son los chiringuitos de la memoria histórica. Hay que decir que se están dando cientos de millones de euros ya dados para estos fines y al final los resultados son muy limitados, pero todavía hay una maquinaria, una maquinaria propagandística por parte de la izquierda, ya solamente le queda abrir las fosas, ellos quieren abrir los telediarios con cientos de calaveras, como si esto hubiera sido lo que pasó con los yemenes rojos de Pol Pot, una cosa, quieren hacernos creer cosas que no son así. Entonces hay una estrategia electoral por parte del Partido Socialista que es hacer una exhibición macabra de huesos, que es lo que hacen porque además luego están vulnerando la imagen de esas personas porque yo entiendo que a ningún familiar o a la mayoría de los familiars no les agradará ese tipo de fotografías que vemos, por ejemplo, en El País, en medios de la izquierda como El Plural, El Diario Punta Ed, donde constantemente lo que hace es un reclamo, pues no sé, al odio, a las entrañas, a exhibir calaveras y cuerpos humanos como sin verdaderamente explicar la realidad. Entonces, pues se juntan una serie de cuestiones, intereses, como digo, electoralistas, intereses meramente económicos, jetas de estas cuestiones agitadores, y en vez de dar paz a los muertos, que es lo que habría que hacer, pues hay que reconocer que hay toda una maquinaria que durante los próximos años, si este Partido Socialista sigue en el poder, vamos a ver cómo se van a levantar cientos de cementerios en España, pero claro, ¿dónde está el límite? Porque si buscamos los caídos, los muertos, los fusilados, por ejemplo, de la guerra civil, ¿por qué no nos vamos también a los de las guerras carlistas? ¿O por qué no nos vamos también a la época de las guerras entre los cartaginenses y los romanos? ¿Dónde está el límite? Es que ya han pasado 100 años. Dedicar 200 millones de euros por la que está cayendo demuestra que además el Partido Socialista se quiere forrar de ese dinero, como ha hecho siempre o habitualmente con todas las desgracias de España. Entonces, bueno, pues hasta que no le pongamos pie en pared a esta, digamos, dinámica totalmente perversa, pues al final en vez de dedicarnos a los que nos tenemos que dedicar, que es a reducir la inflación, a generar una economía que sea estable y dé progreso a las generaciones vivas, nos vamos a mirar, nos vamos a dedicar a mirar hacia el pasado más con odio, con rencor y profanando como es la Basílica del Valle de los Caídos, que es lo que la gran fijación que tiene la izquierda, como demostró hace poco un periodista de la cadena SER, que dijo en directo que quería dinamita para volar el Valle de los Caídos el domingo. Esos mensajes de odio que propaga la izquierda, de tensionar al final, yo creo que se van a volver en contra de la izquierda y al final el pueblo español se va a dar cuenta de que ese no es el camino. España necesita reconciliación, necesita reencuentro, necesita ver la historia con ojos, digamos, de historiadores y no enseñando fémures y enseñando calaveras, que a lo único a la que se ha reducido ahora mismo la, vamos a decir, la política electoralista de la izquierda en España, ante el fracaso en el resto de los planos que nos afectan a los vivos. Y ya por último, don Guillermo, cambiando de tema, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha convocado una manifestación para mañana, miércoles 13 de julio, a las 8 de la tarde, frente al Congreso de los Diputados. ¿Por qué motivo es esta convocatoria? Bueno, esto es una convocatoria hecha con todos los cánones que establece la ley, una convocatoria pacífica, no como las que nos tenía acostumbrada la izquierda frente al Congreso, que era salta al Congreso, nosotros nos vamos a manifestar pacíficamente, digamos, en contra de la aprobación de esta ley, porque entendemos que ahora mismo hay una mayoría social, casi una gran mayoría social que está en contra de ello. Entonces, pues vamos también a aprovechar para homenajear a don José Calvo Sotelo, porque mañana va a coincidir con el 86 aniversario de ese asesinato de un magnicidio que cometió el Partido Socialista Obrero Español, que es quien nos ha llevado a la guerra del 36 y nos quiere llevar a otra guerra ahora, porque fueron pistoleros de las escoltas personales de Indalecio Prieto los que cometieron desde luego este crimen abominable que provocó la guerra civil española. Y luego también porque vamos a presentar mañana mismo alrededor de 70.000 firmas que hemos gestionado a través de nuestra página web, verdadhistórica.org, en contra de la ley de memoria democrática. Porque entendemos que el Congreso de los Diputados tiene que al menos escuchar la voz, el clamor de los españoles que se oponen. Yo creo que 70.000 firmas al menos requieren una reflexión por parte, digamos, de determinados diputados que yo entiendo que en su pueblo interno no están de acuerdo, como así lo han manifestado históricos dirigentes del Partido Socialista, como por ejemplo el presidente González. Lo que pasa, el problema es que ahora mismo el PSOE está igual que en el 36, está en auténtica guerra civil. Mientras está en guerra civil, al final el PSOE, como está en guerra civil internamente, lo que quiere es arrastrar a los españoles a la guerra que ellos van a provocar y luego que probablemente perderán como la del 36, pero a costa de miles y miles de muertos. Ahora mismo tenemos un Partido Socialista totalmente talibanizado, totalmente encamado con la ETA, totalmente epurtecido, que nos quiere llevar a la perdición. Entonces tenemos que manifestarnos pacíficamente y además en la sede de la Sobidad Nacional para decir que no esta ley de memoria democrática que nos lleva otra vez más al enfrentamiento y al caimismo, del cual ya felizmente la habíamos separado después de muchas décadas de reconciliación y de progreso entre los españoles. Pues dicho queda y más claro tampoco se puede explicar. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, aprovechando que le hemos preguntado a don Guillermo Rocafort esa convocatoria, nuestro colaborador habitual también, Fran Simón, tiene otra convocatoria de la que al darnos. Don Fran, adelante. Sí, bueno, el jueves en el Hotel Forza.